Estabamos en Ojesal, tuvimos compañeros de escuela y de repente se desconectó, pero sí es David Tarcán. ¿Y será que algún pasadito por ahí? No, no, simplemente él me decía que por qué yo era tan enojada cuando iba a la escuela. O sea que él... No, usted no es enojada, no, es mentira. Miren, es que el carácter se me ve cuando estoy así de mala, el carácter me ve como que... Este, casi siempre va. Ah, casi siempre. Juan, no sea así. Es que usted tiene un carácter bien fuerte, Noemi. Pues dicen que parece un carácter de macho. Pero no es un macho, pues macho, no macho, como uno. No, 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 no. Que te voy a decir también, ya sé que algunos cárcamos hemos trepado por aquí donde vamos cuando ven estos caminos. Yo sé, Carmelito, que por acá. Ajá, porque han venido y ya nosotros hemos trepado estos bordos. Cabal, como dice este, así es. Pues ahorita vamos a cederle la palabra a Lorena. Y decirle que estamos en un video más, señorita. De Go Play. De Go Play. Hoy sí le va a dar la bienvenida a usted como usted en realidad lo quiera hacer. Yo me digo que no era como yo le iba a decir. Bien, hombre, lo que pasa es que usted sabe que era para incentivar el amor. Pues la verdad, te doy gracias a Dios porque nos permitió que los reuniéramos todos y vinieramos a caminar. Y darle la bienvenida a los amigos suscriptores. Un día más y un video más. Un día más y un video más. Pues Lorena aquí va con todos los poderes. Ella siempre pues comiéndose una subpaleta ahí de tipitín brush. Decirle que aquí vamos con todo. Pues aquí va el pa de ella. Va la Noemí. Que esa es maña vieja que tiene la Noemí. Andar hueviando cocotes. Pero eso es broma, Noemí, usted sabe. Yo sé que Carmelo es seguro. Esto es seguro. Y es bien. Ellos sabían que son de corona. De corona. No. Corona, eh. De corona y cocotes. Lástima que ya el palo ya está. Ya el palo es degenerado. Sí, ya. Ahí solamente cortando un cojollo de un peti en la noemí así de delgado. Se vuelve el palo a hacerse, le vuelve el cocote normal. ¿Verdad que sí? Sí. Los tiernos dicen del palo es de sembrar. Diciembre a uno lo grueso. Me entreba a su de las pepitas. Andale. No crece el cocote. Bueno, si gustan a mí, si no los puede apiar, o sea, que los apie a Carmelo. No, ya es tú. Para los antojos ya es tú. Yo sé, yo sé que este Carmelo es buzo. Es buen cocote. ¿Lo haráis? Pues entonces hay que seguir el camino. Prácticamente para dónde vamos, Carmelo. Ahí díganle a los amigos. Ahí vamos para el borde a ver qué. ¿Qué hayamos? Ahí hayamos. Miren, ya hay lorocas. Yo pensé que las lorocas se lo han visto. No está el bejuco. No, yo por eso te quiero. Fíjense que, yo les voy a contar aquí, a todos los amigos y amigos, creo bien. Fíjense que vino un primo y quería semillas de que no me lo pueden creer ustedes, ¿verdad? Que me dice, sí, dice mejor que una ceiba, yo me gusta cuidar ceibas. ¿Ceibonas? Ajá, como ellos viven aquí, ¿verdad? Tienen casa. Ajá. Y dice que cuidan de una ceiba. ¿De verdad? No me lo pueden creer en cuidar. Una ceiba cuidándola. Y yo le digo, ¿para qué quiere eso? Le digo, ¿para qué quiere eso? Porque si lo tratamos desde la ceiba, entonces no me dice que es por la sombra. Aún, que llevaron hasta almendros machos del Rillero. Sí. Que para el patio de la casa. El almendro sí hace sombra, pero hace un basurón. Y le digo yo, este, es igual el primo a mí, ¿verdad? Sí. Y le digo, ¿para qué lleva eso? No me dice, sí, que es por la sombra, no me lo vamos a mantener, me dice, apurado. Pequeño. Ah, sí, es igual el palo que lo arrancamos en el rillo. Ajá. Y vaya un palo que pongamos aquí nosotros no lo queremos mucho, ¿verdad? Por que crecen mucho. Sí, como en eso, como dice él, pues apurados llevan su... Ajá, cierto tiempo. Y no crecen ya. Ajá, pero ¿una ceiba? Ajá. ¿Verdad que yo para mí una ceiba, no? Sí, porque como ella, nomás que llevan dos ramitas. Ajá. Ya, el tiempo. Arriba nada más descoyen las ramas. Y se van unos palos altísimos. De ahí se habla muy hasta, ¿verdad? Ajá, yo le digo, ¿para qué? No, miren, que por la sombra. Y es que es bonito, miren. Bueno, yo te lo vea. A mí me gusta la sombra del palo de almendro o que siempre un palo de chilamate. Ah, chilamate diferente. ¿Por qué? Aparradito. Y sí, que yo no le he preguntado si se le pegó, ¿qué? Porque allá no es mentira, ¿verdad? Porque ya en el pueblo ya no van a crecer como aquí. Que uno puede embra un palo por allá. Cabal. ¿Lo que se tiembra? A las de las casas. A las de las casas. ¿No han sembrado todavía, Juan? ¿No? Y entonces, yo allí, ¿verdad? Yo me pregunto a lo mismo para que llevan estos palos. Porque al tener el patio de la casa, pues yo para mí... Es algo peligroso. Sí. Y la verdad, la raíz de ese palo se mete en las casas adentro de la friega. ¿La friega? Las reviento todas. Ajá, pero vas a ver que me padrías de palos. Los palos de cereza son bonitos también. Son bonitos, ajá. Pero se le llevan a alguien más al palo alto. Lo único es que la sombra de ese es más fresca. Ajá. Y es más alta. Pero, ¿qué más frescura donde ellos viven? Eso sí, va. Ajá. Solo quemado, pues ya listo. Pero, ¿ya listo solo para sembrar? Ya solo la siembra. Y eso, cualquier cosita le gusta, sembrar palitos. Es que es bueno, carnal. Ajá. Yo en cierto punto, yo tuviera donde tener palos. A mí lo que me gusta es sembrar como palos de naranja, frutales. Palos de mango. Ay, no solo de frutales, yo puedo sembrar cualquier palo. Porque si uno necesita un palo, solo lo va a traer. Sí. Porque ya le quedó, yo necesito una vijita. Y si lo sembraste, solo se corta. Ajá. Voy a poder sembrar frutales y no frutales. Cabal. Aquí hay este, del otro lado, allá al fondo. Hay pero una tequera. No, pero la tequera sí es chulada. Qué chulada tequera. Ese. El teca es buen palo. Pero yo creo que como a los 8 años se le ven los resultados. Da la viga, por aquí sí, ¿verdad? Vigas eternas. Sí, enojo así es. Vigas eternas. Eso no, ya pero ni el comején. Más cuando se abuman. Sí. No, pero como que quiero, recuerden. Para meterles el clavo. Sí. Los pandellan. Tiene que ser... Es de estero. Acerado. Sí, tengo una viga en la casa. De teca. La Lorena, como que viene algo cansada usted. Después que nos quedábamos que no había sol, solo lluvia, pues hoy. Hoy es solito. Ajá. Sola, solita en la habitación. Es bueno, verdad, que hay que hacer sol. Cantemos sol, solecito, caliéntame un poquito. Ahora y mañana y toda la semana. Ya sale el sol. Sí, muchachos. Caracol. A la una sale el sol. Sale Pinoche tocando el tambor. Con una cuchara y un tendedor. Yo vine desde el día por aquí, mis amilpitas que están nacidas ahí. ¿De quién es esta amilpa? De las de Silvia. Oh, prima. Prima de Lorena. No, tía, no. Tía. Ajá, viene a sembrar aquí. Vino a sembrar. ¿Sí? Es que ustedes, sinceramente, ya tomen cátete, Carmel. Me gusta dar sembrado, viene a ayudarle. Ahí me avise si hay alguna piedra atrás. No, no hay. Dale, que no hay nada. Y miren que está bonita. Llegas para acá, porque ahí está. Yo he echado un grano, no he gastado. Yo voy a meterle mil. Pero ha fallado bastante, tío. Sí, él les ha fallado bastante. Este es el adol, maíz. Sí, mucha agua. Y como este se dembró, debajo de él no está guapo. ¿Oigan? Como dijo el tío, el primo de la Lorena. Es el guay. Y esa milpita, ¿cómo lo haces, tía? ¿Puedes tener allá? ¿Puedes? Ajá, y como por... Tocando guitarra como piano. Sí, así es, Carmel. Ya llegamos al palo de mangos. Sí, ya llegamos. Y hay maduros, Miguel. Y llegamos a la sombra. ¿Cuán se va a subir? ¿Querés? Ajá. Qué buena idea esa. ¿Quién es? Buenísimo. Hay mangos. Sí. Hasta uno maduro. ¿Y estos aquí ya sembraron? Ya, sí. Sembrando, anda. Sembrando. Uff, por fin. Sombra. Sí, me imagino que sí. Qué vista más bonita hay para allá. Ya llegaron cansados, viejo. Ya llegaron. ¿Se acuerda? No sé si usted una vez hace poco. No, pero mejor no. Ahí es mejor, Juan. Se ven oscuros, me pasas de para arriba. Estoy cansado. Yo me voy a sentar, viejo. Está bueno, no. Usted lo puede cortar lastimosamente, mire, Juan. ¿Oye? Todo el mango que ha estado madurando, le ha estado comiendo el cheje. El chejeito. ¿Sí? Yo voy a buscar. ¿Se va a trepar? ¿Me llega, Carmelo? Pero voy a tomar agua. Me llega, es lo que está haciendo. Aquí está uno madurito. Me parece cómo se han picado las abejitas. Ajá. Que prácticamente este mango no... No sé qué clase de mango es. Es único aquí en Cuilapa. ¿Pueda? Es único y otra cosa, este... De un sabor, pues, buenísimo. Y después vamos a hablar sobre eso. Sí. ¿Dónde se va a trepar, Carmelo? Por esta rama, si es que yo aquí me trepaba. Primer vez que me trepó los palos. ¿Primer vez? Sí. Qué bello, Carmelo. ¿Usted es como hall en el desierto? Primer vez porque no me trepaba los palos, ¿verdad? Órale, órale, órale. Está bien, está bien. No me treparlo. Salud para Diego García, pues, que es familia de Carmelo. Es mía, porque Carmelo es García también. Salud y bendiciones para él. Para Lupita Hernández, que me ha mandado la solicitud, pero muy pronto la voy a aceptar. Brando B. Gómez, también saludos y bendiciones. Juan, ¿usted cómo está en Saigo? Como Gabriel García García. No me lo has mandado, hija. Ahí está, ahí se hizo mi nombre. Sí, pero yo me lo inventé. Salud para Juan Jiménez, que siempre está pendiente de los videos. ¡Saluditos! Ah, sí. ¡Hoy! Mira, me trepé. Sí, yo estaba aguachando que usted es puro mono usted. No, ahí va al primer banco. ¿Ya está? Sí, ahí va a lo harán. ¿Lo va a cachar, Lorena? Sí, no puedo ver. ¿Ya está más duro? Sí, va. ¿No, cachan ustedes si puede? Agorita, Dios. Agorita. 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 ¡Gracias!